No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera, que yo lo haré a la mía. Mi nombre es Rafael de Azcárraga y soy actor de doblaje. No, no somos eso. Somos mucho más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Damos voz a muchos de vuestros personajes favoritos. Pero ¿quién nos da voz a nosotros? Me equivoqué, Atreus. Me equivoqué. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Maté a un gigante a los diez años. Y luego me encaramé a su cama con su mujer. Cuando despertó, ¿sabéis lo que hizo? Me puso a mamar de la teta durante tres meses. Creía que era su hijo. Así me puse tan fuerte. Preocuparse es una pérdida de energía sin sentido, Raiden. Enfócate en tus acciones, no en el resultado. Solo eso está en tus manos. Oh, una muchedumbre enfurecida. Tengo que tragarme todas las cosas de valor y largarme de aquí. Lo era todo para mí. Lo era todo. No pretendo darte ninguna excusa. Pero quiero que sepas que no pasa ni un solo día sin que piense en ello. No tengáis miedo de sus débiles ataques, mis fieles. Nada detendrá el retorno de los Sith. Ahora, estás sobre la tierra sagrada de la plaga. Lo sientes mortal. La muerte se filtra a través de mí, envolviendo todo lo que toco. La muerte se filtra a través de mí, envolviendo todo lo que toco. Gracias.